Mohamed Mursi deberá esperar dos semanas más para saber si se ratifica su condena de muerte. El Tribunal Penal del Cairo pospuso el fallo definitivo que debía dar a conocer este martes sobre la pena capital, emitida en mayo contra el expresidente egipcio y varios dirigentes islamistas, después de que el Gran Mufti de Egipto aplazara su decisión al 16 de junio. El Tribunal ha recibido la opinión del Mufti y por ello ha decidido posponer el anuncio del veredicto a la sesión del 16 de junio. El Tribunal dictó la condena de muerte de forma preliminar para Mursi tras declararle culpable de su huida de la cárcel de Wadid Natrun en las afueras del Cairo y de colaboración con el movimiento islamista palestino Hamas.